El 16 de abril comenzarán las actividades para festejar el 480 aniversario de la ciudad de Puebla, anunció el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, quien refirió que para esa fecha habrá danza, conciertos musicales, exposiciones fotográficas y de pintura, así como muestras gastronómicas y deportivas. En el marco de la toma de protesta de los integrantes del Comité Ciudadano de Festejos para la conmemoración del 480 aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla, rumbo al quinto centenario que está conformado por Miriam Mosso como presidenta, Julio César Sánchez Juárez, secretario y tres vocales. En el acto se destacó que Puebla es una de las ciudades más grandes del país, cuenta con 2.619 monumentos y la delineación perfecta de las calles que se acomodan para satisfacer las principales necesidades de los poblanos, planos pensados desde 1531, según dio a conocer el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Informo por ahí Consulta, Genaro Cepeda.